YALÓN 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 Muy buenas noches para todos y todas. En esta noche, ya luego de pasar el horario de rigor, vamos a estar meditando dos nombres de Dios poderosos. Uno es el primero para la abundancia económica y el otro para el éxito en los negocios. Hoy, realmente, seguiremos moviendo el mundo espiritual a nuestro favor. Así que en estos momentos te invito a que puedas ponerte cómodo, cómoda, y empezar a inhalar y exhalar mientras que vamos visualizando este primer nombre maravilloso para la abundancia económica. Te invito a que dejes todo cansancio, carga, estrés, preocupación, ansiedad, todo lo que hoy pasó en el día. Sea malo que lo saques fuera de tu habitación y de tu entorno en este momento. Estamos aquí y ahora. Y este es el momento de la gran conexión. Así que te pido que mientras que puedas ver las letras, te relajes, puedas poner tus manos sobre tus rodillas o tus muslos. Y al visualizar las letras, empezas a inhalar y a exhalar. Inhalar y a exhalar. Dejando así toda carga, toda preocupación, todo problema, toda ansiedad. Y a encontrarte aquí y ahora con esa conexión espiritual hermosa y maravillosa. Sabiendo que la fe es ese gran entrenamiento para lograr, alcanzar, cumplir tus sueños. Y en este momento esto es parte del entrenamiento. De conectar, de creer, de entender. Que eres capaz de traer de los mundos superiores todo eso que ya es tuyo. Todo eso que estás necesitando. Realmente, para que lo disfrutes tú y los tuyos. Y puedas también aprender a dar. Así que, en estos momentos cerramos nuestros ojos, ya después de haber visualizado las letras. Y vamos a entrar. Nos vamos a colocar en un Maguén David de color oro. Enorme, grande. Y al entrar dentro de ese Maguén David, vamos a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa tranquilidad de que realmente lo mejor está por venir. Visualizamos, en frente nuestro, una distancia capaz de irnos cinco metros. Logramos visualizar otro Maguén David, color oro. Y estas letras que estuvimos viendo. Al lograr, lograr visualizarlas, vemos cómo se van encendiendo una a una. Así, uniéndose y formándose en una energía de color blanco. Esa energía va a empezar a salir de la punta superior del Maguén David, donde ella está. Y se va a ir a reposar en la punta de donde está nuestro Maguén David. Y así, golpear sobre nuestras vidas toda esa energía de abundancia. Vamos a repetir cinco veces. Mientras que vemos esa energía recorrer de Maguén David a Maguén David, la palabra Jataj. 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 y en este momento ya habiendo golpeado toda esa energía en nosotros vas a poder ver imaginar, visualizar, entender y recibir todo ese mensaje de la abundancia económica para tu vida nos conectamos con Magia nos conectamos con Metatron y podemos charlar con ellos en este momento sobre esas cosas ¡Gracias! En estos momentos, sé que está hermoso quedarse en esa presencia, pero te voy a invitar muy lentamente que puedas abrir tus ojos nuevamente, muy despacio, sin apuro, sin nervios, sabiendo que estás recibiendo en estos momentos de toda esa energía maravillosa de abundancia, pero al abrir nuestros ojos vamos a visualizar este segundo nombre de Dios, que es para el éxito de los negocios. Y al visualizar vamos a estar un momento tranquilos, recibiendo esa energía. Sí, yo sé que los párpados te están llevando a querer cerrarse una vez más, que es que al ya tenerlos visualizados, cerramos nuestros ojos y en estos momentos recibe, recibe. Sí, comienza a ver toda esa abundancia en esos negocios, en esos negocios que ya tienes, o ese plan de negocios que está viniendo en esta hora a través de esa abundancia de éxito. Empieza a ver, empieza a recibir, empieza no solamente a imaginarlo, sino sentir lo que ya está, sentir cómo la abundancia en ese negocio es impresionante, que prospera, que se abre, que te trae las conexiones, que el dinero fluye de un lado al otro. Pero míralo, mira, mira, porque lo que Hayen, lo que Kadosh Baruj Hu te está revelando y mostrando en estos momentos, esa es la realidad en el mundo espiritual. Y esa es la realidad que hoy hay que manifestar y traer a este plano natural. Que así que esa realidad que estás visualizando, que Kadosh Baruj Hu te está mostrando, jálala y atráela, atrae la Malhut, trae esas paquetes de energía, trae esa realidad a esta realidad. Es ahora, es ahora, ahí está. Siente la energía, siente la abundancia, siente el éxito. Eres exitoso, eres exitosa, eres millonario, eres millonaria, eres próspero, eres próspera. En todo lo que anheles, si te atreves a creer verás mi gloria, dice el Señor. Si te atreves a creer y a soñar, si tienes fe como un grano de mostaza, le dirías al monte, muévete, y el monte se movería y se echaría del mar. Es ahora, es el momento, es tu oportunidad. Vamos a volver. Y en este momento, quiero que suspires tres veces profundamente, ¿sí? Inhalamos, profundo, retenemos y exhalamos. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Última vez, profundo, inhalamos. Inhalamos, retenemos y exhalamos. Abrimos los ojos muy lentamente. Tranquilo, tranquila. Y vamos, ahora. Oh Gajén, te rugamos que nos des tu bendición y un territorio muy grande y que nos protejas de todo mal para que no suframos. Oh Gajén, Boreolán, y deres Israel, concédenos la verajá de ser llamado pueblo tuyo. Desde nuestro corazón estamos amando y obedeciendo de tu Torah. Bendicenos. Bendicenos. Boreolán, gracias por este momento maravilloso en tu presencia. Gracias por esa conexión en esos mundos superiores. Por la revelación de las grandes cosas y maravillosas que hay para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor. Te damos gracias por eso. Y en tu nombre te decimos Amén. Amén. Mi amada familia de Sot, como siempre espero que esto les haya sido de bendición. Acompáñanos en este viaje. Suscríbete a nuestro canal y comparte porque juntos haremos historia. Yalom, mi amada familia. Un abrazo grande. Buenas noches, buen descanso y bendiciones para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.